Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal, en esta ocasión vamos a probar al robot Shell, que está regalando el juego como parte de estas fechas navideñas, quédate y averigua que tan fuerte es este robot y si vale la pena tenerlo en tu hangar, sin más comenzamos. Bien pilotos para lo que no estén enterados, el juego está regalando muchas cosas, y entre esas cosas está este robot, con sus armas y su skin navideña, y lo mejor de todo, es que es completamente gratis, lo único que debes de hacer es entrar al juego y reclamar estos premios, y no te preocupes si te pierdes o no puedes reclamar estos regalos en estos días, ya que estará disponible hasta el 31 de diciembre, Como pueden ver el robot con su skin está genial, se mira muy navideño, sin embargo como este robot está a solo nivel 1 no lo puedo utilizar en una batalla normal, así que voy a utilizar su edición especial, pilotos les quiero mandar un gran saludo y espero que se la pasen muy feliz en esta navidad con su familia y seres queridos, ya que lo importante de estas fechas, no es tanto por los regalos o por las cosas materiales, Más que nada es pasar un rato agradable con las personas que más quieres en este mundo, ese consejo te doy porque tu amigo MrSkipper soy, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, y no te olvides dejar tu me gusta en este video para que siga creciendo esta bonita familia, sin más continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!